¡Mirazan, konnichiwa, bienvenidos! Hoy vamos a dar un paseo por Kamagasaki y por su historia para entender por qué este es el barrio más pobre de Osaka. Bueno, pues estamos con la dueña de Kokorumu y nos va a guiar por los lugares preferidos de este bonito barrio de Nishinari o de Kamagasaki. Así que, por favor, erosikonagashimasu. Nishinari, más conocido por los locales como Kamagasaki, fue un barrio creado artificialmente por el gobierno para proveer de mano de obra barata a la ciudad durante el milagro japonés de los 60, conocido también como el gran crecimiento económico. El estallido de la burbuja económica en los 90 dejó a la mayoría de obreros en este barrio en el paro y además sin posibilidad de conseguir contrato estable porque eran obreros que no tenían estudios. Actualmente, la mayoría viven ya pobres con subsidios del gobierno o con trabajos de un solo día. Es por ello que en este barrio se concentra la mayor cantidad de pobres de todos acá y se ha convertido en el barrio más pobre de la ciudad. Aquí la gente es como muy modesta y honesta y bueno, parece que te puedes encontrar con ese Japón un poco más tradicional. No tradicional en el sentido de cultura, sino gente, bueno, que no tiene mucho miedo a hablar de lo que piensa y todo esto. No, no tiene nada. No tiene nada. Tiempo es solo una sola? Tiempo es solo una sola. ¿Tiempo es solo una sola? Tiempo es solo una sola. ¿Tienes un banco por aquí? No, no también. Tiempo es solo una sola? Tiempo es solo unaкую. ¿Tiempo es solo una sola? Tiempo es solo una sola. Tiempo es igual. Tiempo es igual. Tiempo es igual. Tiempo es igual. Este es un centro hospitalario gratuito creado por el gobierno para tratar a los pacientes de que a día de hoy en Osaka siguen padeciendo la enfermedad y por la dificultad que tienen de adherirse a los tratamientos e irregularidad pues hace que la enfermedad se prolongue durante años lo habéis visto el tren que ha pasado por ahí qué pena qué pena y nada me nico hay como un árbol aquí que está como medio caído es un poco peligroso, no? pero creo que es muy peligroso yo creo que es un árbol que no quiere cortarlo porque parece que es como sagrado aquí los grosos están por todas partes y puede que estén en este árbol que no quieren cortarlo porque parece que es como sagrado es increíble, la fuerza no quiere caer, no quiere caer no quiere caer no quiere caer enca 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 va a流ar enca va a流ar enca va a流ar enca va a流ar la mayoría de edificios que veis aquí son antiguos y no han sido reformados y las habitaciones se les conoce por el nombre de doya son como favelas en Brasil casas con mínimos servicios de una era en la que la gente normalmente comía hacía sus necesidades y se bañaba se aseaba en lugares públicos las casas son tan pequeñas que ninguna persona actualmente querría vivir en ellos haciendo y dejando incluso más reservado este barrio para los pobres son las doya doya el edificio que vemos al fondo se llama airin senta y es el lugar con más vida de todo este barrio es donde los trabajadores vienen a las 4 o 5 de la mañana que abre a buscar su trabajo para el día todo el parking se llena de coches de obras constructoras y servicios de limpieza que vienen a contratar a los empleados que por menor salario se ofrecen cuando termina el día para esta gente se dirigen a la calle donde esperan y dejan sus aposentos para cuando abran los refugios que el mismo barrio tiene preparado para esta gente que no tiene vivienda o que vive en doyas a las 9 de la noche abren los refugios se llevan sus pertenencias que han dejado en la calle y al día siguiente a las 5 de la mañana cierran los refugios y es momento nuevamente para los trabajadores salir a trabajar salir a buscar más trabajo y así todos los días este ciclo que se repite y esto ha sido todo por hoy no dudes de que nos veremos de nuevo las caras en este bonito barrio y si te apetece ven a coco room y visita que te lo pasarás bien y harás amistades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!